La imagen del capitán de Ferro Carril Oeste, Tuxio, Tuxio, arriba del travesaño señores, malogrado el penal por Eduardo Tuxio, azafado Barobero, arrancó mal Ferro, se me ocurre que se la tira contra el parante derecho o tal vez cambia, Banchani, gol! ¡Gol! Barobero y Gonzalo Bazán, la mirada de Barobero y de Bazán, el remate, gol! Gol de Ferro Carril Oeste, la mirada de Lanzini, 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 malogró Lanzini, no lo puede creer señores, tendrá una chance Ferro Carril Oeste, a ver Barobero, Caballero y Barobero, Caballero, Barobero, atajó Barobero, atajó Marcelo Barobero, Mora, 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 gol! Frontini para darle, de frente a la pelota Frontini, Frontini, gol! Va a ir Poncio, larga carrera de Poncio, a ver qué hace Poncio, ¡Poncio! ¡Gol! Señores, la pelota alcanzó a pegar en el palo, el misionero Klusener, Klusener, ¡Gol! De Álvaro Klusener, gol de Ferro, ¿qué va a hacer Pisculichi? ¡Pisculichi! ¡Gol! Zaninovich y Barobero, la imagen de Barobero, Zaninovich, ¡Gol! ¡Gol! De Ferrocarril Oeste, obligado Rojas, tiene que convertir para empatar, Rojas, ¡Gol! ¡Gol! De River, señores, el remate, ¡Gol! Impresionante la expectativa que se vive en el estadio, Funes Mori, ¡Gol! De Ramiro, Funes Mori, Alderete, 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 lo erró Alderete, lo erró Alderete, la chance de Ferro es que lo ataje Alville, Maidana y Alville, mano a mano han quedado, la orden de Beligoy, Maidana, 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 ¡Gol! ¡Gol de River, gol de River, gol de River, gol de Maidana! Ganó River por penales, ganó River, lo celebra el pueblo millonario, señores, River, pasó con sufrimientos, octavos de final de la Copa Argentina. La verdad que el primer partido siempre cuesta, ¿no? Había mucho entusiasmo, había mucha discusión por cómo se podía empezar a dar todo, y bueno, más allá del partido que fue discreto, que tuvimos algunas cosas buenas, otras que nos faltaron, pero bueno, era importante arrancar ganando, así que nos vamos contentos. ¿Y qué cosas te conformaron más y qué cosas te conformaron menos? Bueno, para el hincha de River que está conociendo tu equipo. Bueno, sí, en principio no teníamos mucha competencia, entonces sabía que por ahí nos iban a costar un poquito, habíamos jugado muchos partidos, y en la falta de ritmo, por ahí nos iba a costar un poquito, pero por lo menos intentaron algunas triangulaciones por afuera, más por el lado izquierdo que por el derecho. Algunos chicos que hoy también tenían la responsabilidad, como el caso de Lucas Bollet, que debutaba y no era fácil. Pero bueno, en general me voy conforme, bueno, con la satisfacción de ganar, pero que hay que mejorar mucho.